Es un resultado muy doloroso, Marce, contra un equipo que está peleando el descenso y más aún cuando te das cuenta que van ocho partidos consecutivos sin ganar. Durísimo presente Azul, Marce, un gran abrazo. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Sí, tremendamente duro el presente de la Universidad de Chile con estos ocho partidos en donde yo te diría que los ocho compromisos que la uno ha podido ganar ha ido variando formaciones, esquemas, jugadores y no le ha dado resultado. El director técnico Mauricio Pellegrino definitivamente con todos los cambios y modificaciones cinco jugadores que ha dejado al margen. Toda la semana pasada señalábamos esta posibilidad de que el chorro de Palazos vuelva a ser considerado pero definitivamente hay un quiebre entre técnico y jugador y con Poblete también porque ambos jugadores nuevamente no han sido considerados. Un Palazos que hizo goles en los partidos amistosos pero aún así no está dentro de la consideración para el director técnico Mauricio Pellegrino y otra vez se ha quedado al margen. Entonces, bueno, no está el ambiente bien a pesar de que lo dijo Pellegrino en la previa del partido en la semana, este es un buen momento, lo estamos viendo bien, no sirvieron esta semana. Bueno, lo concreto es que se vuelve la realidad y otra vez se choca con este resultado en contra y con este partido negativo. Ahora, claro, la pregunta siempre, ¿qué pasa con Pellegrino? Pellegrino, claro, si no se le... si se perdía con Colo-Colo era muy difícil que hubiese continuado. Se saltó esa barrera, no se perdió el partido, no se perdió el superclásico esta temporada, los dos fueron empates, no se perdió el clásico con la Católica, se ganó y de buena manera quizás en el mejor partido de la Universidad de Chile de la temporada, ese jugador en el estadio de Santa Laura, esos minutos restantes, esos 60 minutos, pero, claro, eso es un saldo positivo, pero ahora todo el resto ha sido negativo en este segundo semestre después de la victoria contra Guachipato. El tema es que, claro, quedan estas dos fechas de local, con Audax Italiano y con Everton y después viene una paralización de tres semanas, en donde, o casi un mes, porque están las clasificatorias y están también los Panamericanos. Y, claro, uno podría pensar que si es que los resultados siguen siendo negativos en estos dos compromisos de local y se llega a esa cifra que acá no quieren ni pensarlo, de diez partidos sin ganar, claro, ahí se podría quizás tomar alguna decisión. Pero se le preguntó a Pellegrino directamente en conferencia de prensa la posibilidad de él dejar el cargo de la Universidad de Chile por este momento, por lo que se está viviendo. Y esta es la reflexión que dejó Pellegrino. Que le pongo una aclaración. Primero escuchemos lo que dijo el técnico. Todos somos responsables de este momento. Ahora estoy poniendo no entrar siempre en el análisis sencillo, ¿no? Por ahí hay veces que el entrenador se tiene que ir. Ahora ustedes vieron que los jugadores hoy no corrían, no iban. Hay veces que el entrenador se tiene que ir. Yo a veces lo pienso eso. Yo en la institución en un momento di el paso al costado. Pero bueno, es un interrogante para hablarlo más tiempo. Seguramente, o sea, hablar esta semana, ese interrogante, cuando le toque nuevamente estar acá en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Sur, el técnico Pellegrino. Pero él dice, él no ha dado un paso, o sea, no ha puesto el cargo de exposición acá en la Universidad de Chile. Él jamás ha ido donde Michael Kray le ha dicho disponga de lo que usted estime conveniente. Esa conversación no se produjo, no se ha realizado con la dirigencia de la Universidad de Chile. Él manifestó en esa conferencia de prensa interpretando lo que dice es que él alguna vez sí lo hizo en algún club. Puede ser, no sé si me les arfile, le gané, es que fueron sus últimos equipos en donde interrumpió el proceso antes de terminar su contrato. Él sí lo ha hecho, pero también recalca que si él ve que los jugadores no están entregando todo, no están corriendo, como pasó ayer, por ejemplo, él sí podría haber dado ese paso al costado, el cual no lo ha hecho, y hoy se mantiene en la banca de la Universidad de Chile. Sí, bueno, es lo que hay que ver. Ahora, Marce, hoy día están libres. Mañana deberá volver a los entrenamientos. ¿Puede haber cambio, puede haber modificación, o se confirma que va a continuar en el cargo? Según lo que he estado averiguando hasta hace pocos instantes, él debiera continuar en el cargo, él debiera dirigir el partido contra Audax Italiano el día lunes en el Estadio Santa Laura, la próxima semana. No debiera haber modificaciones, no había llamados de emergencia, ni reuniones extraordinarias, ni llamados a realizarlas por parte del directorio de Azul Azul, así que mañana es entrenamiento, encabezado por Mauricio Pellegrino, pero sí, hay una declaración que le entrega que quizás, no sé cómo lo habrán tomado la dirigencia, la gerencia deportiva, el propio plantel, pero bueno, se refiere a la Universidad de Chile como un club grande, y aquí hace un análisis que podemos interpretar, y esto es lo que reflexionaba ayer, tras el partido, luego de la derrota, luego de perder con Copiapó, el técnico de la Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino. La U es un equipo grande, pero en muchos aspectos nos falta mucho para estar acorde a la expectativa, por ejemplo, lo que dije al principio, el plantel, nuestra mentalidad, la inversión del equipo o del club, tenemos que vender más jugadores que traer, por la situación económica, no tenemos campo, estamos jugando sin gente, hay un montón de aspectos que no se condicen por ahí con la expectativa que tenemos. Ahora, los resultados tienen que ser grandes, pero en muchos aspectos que rodean a la institución, tenemos mucho trabajo que hacer para poder hacer eso. Tenemos la grandeza de la gente que nos acompaña como hoy, que aplaude al equipo, y ojalá que nosotros con el tiempo podamos devolver lo mismo. A ver, comparto plenamente lo que dice Mauricio Pellegrino sobre varios puntos que hay que mejorar en la Universidad de Chile. Incluso hay dentro de la estructura, hay varias personas que no tienen antecedentes en otros equipos, que no tienen la experiencia quizás para puestos determinados, que son de suma importancia. Y dentro de los trabajos que se han hecho, recordemos, lo hablamos varias veces contigo, Marcet, Pellegrino pidió un lateral, un volante y un delantero. ¿Qué le trajeron? Un lateral que no era lo que había solicitado Pellegrino, porque además venía con una lesión arrastrando a Vicente Fernández. Entonces, claro, hay varios puntos que hay que señalar de lo que dice el mismo entrenador azul, pero también hay que decirlo, que con un plantel de jugadores que dentro de sí se puede hacer mucho más, no lo ha logrado. No hay una idea de juego y hay muchas individualidades que están bajas. Entonces, eso es lo que preocupa de cara a Oax, Marcet. Sí, y es un poco el análisis que se hace acá en el CDA. O sea, está bien, no se le trajeron los refuerzos, pero eso no significa que un plantel que termina, la primera rueda, luego ganar a la Católica en segundo o tercer lugar, que después, en la primera fecha de la segunda rueda, logra el primer puesto por esa jornada, caerse de esta manera. Ese es el análisis que se ha sacado. O sea, está bien, no te trajimos refuerzos, pero no es para perder o sacar dos puntos de 24. Entonces, me imagino que se van a sentar a conversar con Pellegrino. En algún momento, cuando iban cuatro fechas sin ganar, cerca de cinco fechas, me parece que se hizo una reunión, donde participaron bastantes personas. De hecho, lo comentó Pellegrino en conferencia de prensa, por la preocupación que, en ese momento, se manifestaba por la campaña de la Universidad de Chile. Pero ahora, claro, llegan a ocho, quedan estos dos partidos, después viene paralización, y seguramente ahí podría tomarse alguna determinación. Pero por ahora, Pellegrino continúa. Hay varias cosas que, claro, se tienen que ir mejorando seguramente. Ya el otro año vuelve el Estadio Nacional para la U, ya será un problema menos el tema de la localía. Va a haber un poco más de dinero con esta venta de Osorio, que a pesar de que las cuotas son parceladas, en cuanto al pago que hace el equipo danés, pero ya va a haber un poquito más de dinero para poder invertir. Entonces, bueno, hay muchas cosas que tendrán que tomar decisiones de aquí a diciembre, cuando termine el campeonato, en cuanto a la continuidad de Pellegrino, muy difícil, muy difícil que pueda ser renovado. O sea, termina el campeonato, ya sería algo importante, que llegue a la fecha 30. Porque, claro, está en cuestionamiento, entonces, que logra pasar la paralización del mes que va a estar detenido el campeonato por clasificatorias y panamericanos.